Catedral de San Pablo, obra de arte barroca o farsa renacentista. Estaba atado de manos desde el principio, su fértil imaginación refrenada. Cuando Christopher Wren recibió el encargo de diseñar un edificio para sustituir a la Catedral de San Pablo, el edificio medieval original quedó destruido por el gran incendio de Londres de 1666, sus clientes, los comisionados de la iglesia de Inglaterra, no tenían claras las tendencias arquitectónicas de la época. Cuando Wren propuso una majestuosa catedral abovedada basada en una planta de cruz griega, se mostraron horrorizados. Lo que en realidad querían era una catedral medieval vestida de gala. En cualquier caso, el diseño ideal de Wren no hubiera podido ser reconstruido en aquella época. Solo era una pieza muy bonita. Wren regresó a la mesa de dibujo y creó un diseño espantoso para una catedral cruciforme con una cúpula alta y estrecha, y detalles renacentistas anodinos que hicieron un flaco favor a su talento indiscutible y a la propia iglesia de Inglaterra. No obstante, el proyecto fue aprobado en 1675. Si se hubiese construido, la reputación de Wren no habría vuelto a ser la que merecía. Con todo, como se menciona en Parentalia, las memorias de la familia Wren, el arquitecto gozó de libertad en el seguimiento de su trabajo, otorgada por el rey, para realizar algunas variaciones, más ornamentales que esenciales, que considerase oportunas y para dejar en sus manos todo el proceso. Ornamentales, es cierto. Wren se dispuso a revisar el diseño hasta el punto de que en 1710, cuando se terminó la construcción de la catedral, no se parecía en nada al diseño aprobado 35 años atrás. Sin duda, fue una concesión, pero magnífica y muy inglesa. Los muros renacentistas rodeaban una planta gótica, ocultaban los arbotantes y la cúpula más ingeniosa creada hasta la fecha, con todos los recursos conocidos para la ingeniería de estructura de finales del siglo XVII, combinados para producir una catedral barroca convincente. Con todo, las acusaciones no han dejado de producirse a lo largo de los siglos, señalando a la catedral y afirmando que su diseño es deshonesto. ¿Cómo se atreve a ocultar la planta gótica? El genio de Wren, manifestado durante su dilatada carrera, radicaba en su capacidad para adaptar los ideales más nobles a la realidad de las leyes de las tesorerías y a los puntos de vista de clientes incapaces, algo comprensible hasta cierto punto, de ver lo bien que soportarían el paso del tiempo las obras del arquitecto.